A partir de este viernes 1 de abril, los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento pueden operar con el 100% de aforo y sin necesidad de verificar el estado de vacunación de clientes o usuarios. También se levantó el periodo de utilización del código QR. De esta manera y en continuación del proceso de apertura responsable y gradual, desde hoy ningún tipo de establecimiento verá limitado su capacidad ni su horario. Las autoridades recuerdan a la población y a los comercios que el uso de la mascarilla y el lavado de manos sigue siendo obligatorio y necesario para mantener una buena evolución epidemiológica de las últimas semanas. También a partir de este primero de abril, las personas que ingresan al país no deberán de presentar el pase de salud. El proceso de apertura responsable y gradual ha sido posible gracias a una combinación de medidas sanitarias, prevención ciudadana y una exitosa campaña de vacunación que el pasado martes se reportó un 84% de alcance en la población total del país. En el caso de Pérez Celedón, según los últimos datos del Ministerio de Salud, poco más de 200 personas son las que se encuentran con COVID-19 en el Cantón.